hola y cómo están soy alma por fin regresé después de mil años ausente sorry así que hoy lo que haré es que voy a intentar hacer un buen dibujo o relativamente buen dibujo con materiales económicos o bien escolares que en este caso en particular pues es lo mismo así que usaré hojas para impresión que son las comunes y pues también voy a usar lápices de colores de la marca crayola que traen 12 y también lápices de grafito él sólo tenía la mano de estos que son favor castell como pueden ver aquí pero realmente no importa mucho porque lo voy a pintar y no se va a ver me puse a hacer el boceto rápidamente no sé si ustedes les interesa ver este proceso pero por si acaso aquí está para el rostro no usé referencia ni nada solo hice uno que se me hiciera bonito así como lo que me saliera en la cabeza y lo que sí hice fue buscar referencias para esa mano porque está en una perspectiva medio rara y pondría la foto en que me va a hacer pero ya no la encuentro porque empecé a grabar este vídeo como en octubre del año pasado así que esa foto está perdida y se vaya y bueno al inicio utilicé el color café que esto lo estoy utilizando para pintar sobre las partes que iría un color oscuro y si hacía falta más profundidad ponía negro encima de eso como el caso del ojo en la parte de arriba le puse negro para que no se viera de un color plano la pupila pero si la manera de trabajar con estos colores es a capas por lo que he visto en este caso y creo que es muy difícil hacerlo de otra manera diferente a esta no estoy segura pero pues así me ha funcionado para esto pues tienes que poner un color base pero como que suavemente y pintar con otro encima de ese y si ocupas más capas pues ir poniendo más para lograr cierta opacidad en el color que vas aplicando y bueno para poner las sombras por ejemplo pues sí hice muchas combinaciones de colores diferentes entonces como decían las sombras pues más que nada es primero como que café para lograr cierta oscuridad que se vea cierto contraste ya que la piel en este caso pues va a ser una piel blanca entonces ya sobre eso como a mí me gustan las sombras frías y que resalte el color y así pues le pongo celeste encima para que no se vea de qué café eso se me hace bonito pero lo que estoy buscando yo es diferente que sea un poquito más colorido entre comidas porque la neta no lo es tanto pero sí me gustan las sombras frías entonces pongo ese café y luego el celeste ya que no sé si recuerdan que en otro vídeo que tengo de piel si es que lo vieron pues ahí uso como que para el rostro también sombras celeste y azul nada más y en ese entonces pues me gustaba como se veía ahorita ya no ya cambié así que puedes por esta combinación de color en vez de poner celeste o azul pero pues ya dependerá de cada persona y bueno también para los labios hice una combinación de colores que aquí puse varios si no me equivoco que bueno más que nada es porque el rojo se ve medio rosa entonces pues también le puse naranja encima al rojo para que estuviera un poquito más cálido y pues luego encima café para oscurecer un poquito el tono y que no se viera tan artificial y brillante y pues sí o sea que ustedes pueden ir viendo más o menos lo que estoy haciendo por si no estoy explicando muy bien para el cabello pues lo que hice es que en el fleco como de la mitad para las puntas pues ahí lo hice más como con café con negro y se acaso en algunas partes le agregaba el azul pero para la parte de arriba donde están las raíces del cabello pues si lo hice como que todo pasó nada más porque sí porque se me dio la gana en ese momento no hay nada detrás de pero pues sí y aparte se ve bien porque son los mismos colores que estoy usando anteriormente entonces crea como que cierta armonía en el dibujo para la sangre combiné tres colores para hacerla básicamente igual que los labios que puse rojo con naranja para que juntos hicieran un color más cálido ya que pues decía que el rojo se vea medio rosa también sobre eso ya puse un café pero oscureciendo más porque la sangre pues no es súper vibrante igual y también cuando se va oxidando un poquito pues se va haciendo más oscura y así también las partes donde se concentra más pues se ve de un tono muy muy oscuro así que también si le hacía falta un poquito más oscuridad en ciertas partes pues ya le agregaba hasta negro para que no se viera como un color muy plano porque realmente así no es la sangre segura como yo lo estudiado así que sí como ven pues esto va mucho de combinar colores primeramente porque sólo así se logra más opacidad al momento de aplicar el color y pues también porque tenemos solamente una paleta de 12 colores que de por sí es reducida y mucho más porque sólo usé seis de los colores creo ni siquiera muchos los deje nada más allá arrombados y así entonces pues seguí ciertos patrones de combinaciones de colores para el dibujo y que hubiera coherencia la paleta y miren más que nada esto lo hago porque he recibido muchos comentarios de que gente se siente menos por no tener ciertos materiales al alcance o su disposición de que son más caros profesionales y así entonces recuerden y pues siempre tienen que tener en mente que los materiales no hacen al artista pueden ayudar pero no es lo fundamental así que la mitad del tiempo que llevo dibujando yo lo hice con hojas de cuaderno con estas hojas utilice esta clase de colores y también lo combinaba con los materiales que yo usaba para la escuela y así y claramente eso no fue lo que me detuvo simplemente me gustaba divertirme dibujando así que puedes hacer grandes cosas con los materiales que sea que enlaza a tu disposición así que pues no te aguites verdad que si también le puse unos brillitos en los ojos y unos detalles ya después con pluma de gel blanco esto no debería considerarlo como económico porque igual no es lo más fácil de conseguir pero igual se puede utilizar un corrector blanco que esos que también se usaban para la escuela que no iba a comprar nada más para hacer los brillitos en la parte de arriba del cabello que no se notaron que desde el inicio como que remarqué tantito más o menos donde querían los brillos y después cuando estuve pintando el cabello ya de que todo pues deje esos espacios en blanco porque aquí pues no hay vuelta atrás no es como que pueda poner un color blanco encima y ya si ocupas un color muy clarito encima pues ya lo vas poniendo pero pues poco a poco para que no te vayas a pasar y porque tampoco es fácil de borrar y ya para finalizar pues pinte la ropa de una manera muy simple y desprolija pero estos audífonos en cambio los hice un poquito más elaborados les eche más ganas tal vez un poco necesariamente pero bueno más que nada son azules en diferentes intensidades pero en la sombra le puse café con negro y ya luego entre el color base y las sombras utilizó una naranja como una transición entre esos dos partes de los audífonos y ya básicamente es eso por esa parte y lo de la ropa que decía pues suele ser un montón de líneas sin aparente orden y ya eso es todo así que lo firmé y listo me gustó mucho el resultado siento que es mejor de lo que esperaba la verdad y así que pues vean se pueden hacer cosas relativamente con poco si practicas mucho porque lo que importa no son materiales es la práctica así que echenle ganas muchas gracias por ver cuídense mucho bye